¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga y estos son los horóscopos de edición semanal en video para Ángel Metropolitano. En esta ocasión de la semana del jueves 8 al miércoles 14 de agosto del 2019, con el sol transitando en Leo, el signo que rige nuestra pasión, nuestra creatividad y también los talentos con los que nacimos. Es momento por lo tanto de ser más creativos, prácticos y proteger a aquellas personas que realmente amamos. Buscar el cariño, la cercanía y reavivar el fuego en cada unión y en cada corazón. Espero que ya hayan visto el video especial del signo Leo que lanzamos en este canal la semana pasada. Para que no se pierdan ningún otro video, por favor suscríbanse y denle click a la campanita, denos like, déjenos algún comentario, compartan con sus amigos y familiares. Vamos a ver qué nos tienen preparado esta semana para nosotros las estrellas, los astros y esas energías planetarias. A 10, tus días de suerte van a ser el día 10 y el 11. En el plano amoroso vas a encontrar un nuevo amor, una amistad, alguien con quien experimentar el amor incondicional o una conexión bastante fuerte. Quizás te resulte difícil de creer o de integrar esta persona a tu vida, pero todo puede suceder en esta semana, porque el sol va a reavivar esa intensidad en tu corazón. Bueno, en el sector laboral podrás experimentar algún paro, un castigo, un retroceso, lecciones por caer en prejuicios, así que trata de no juzgar el libro por su portada esta vez. En el plano económico y del dinero habrá equilibrio. Deberás mantenerte en una delgada línea del bien administrarte, intuir antes de lanzarte a un vacío. Como recomendación esta semana, comparte tu tiempo, comparte una palabra, un cariñito con alguna persona y mantente con las esperanzas de que la gente pueda ver más allá de tu fachada, más allá de tu apariencia. Lauro, tus mejores días esta semana serán el día 12, 13 y quizá también el 14. En el amor debes de no perder la fe. Urano es el planeta que te está ayudando para encontrar la libertad y desechar paradigmas antiguos obsoletos que no existían en cuanto a relación de pareja. Nos va a llevar un tiempo adaptarnos, como en este nuevo molde social, trabajando sobre tu capacidad de aceptación, ahí es donde vas a tener vivencias bastante altas, bastante lindas, pero muy libres. En el trabajo vienen lecciones y alguna que otra te va a hacer abrir los ojos. Será una sorpresa, pero vas a tener que buscar la capacidad de solucionarlas. En el dinero, ahí sí va a haber un tema de estrés y necesitas dejar de buscar culpables, pero mejor hacer cambios para que la situación no sea grave. Espera y sé paciente. Como recomendación, busca un socio, un partner, delega, instruye, capacita y mejor. Géminis, en el amor estás de conquista y todos tenemos un polo femenino, en este caso el tuyo está generando esa ley de atracción, así que sucederán cosas muy buenas, muy lindas que te van a llenar de emociones y de muchas sensaciones. Esto finalmente te va a motivar. En el trabajo vas a tener aventuras que te lleven por terrenos desconocidos en los que además brillarás como el héroe una vez más. Déjate querer y reconocer por esa capacidad que tienes y tu esfuerzo. En el dinero vienen motivos de alegría, fluirás muy positivamente y esta semana te hará súper bien. Como recomendación espiritual, recuerda que la abundancia es abrir, es permitir la entrada de tantas bendiciones. Así que ponte en orden, canaliza todas tus energías y sobre todo no le vayas a dar importancia a situaciones o cosas que escapan de tu control. No te distraigas de ese objetivo que es agradecer, abrir tu corazón y recibir tanta abundancia. En el amor y en el romanticismo vas a tener mucho que valorar a tu personita especial, pensar, agradecer. Si ya tienes pareja, comunícale todo esto que está sucediendo en ti, esta fluctuación de energía. Agradecele su apoyo, comunícaselo. Y si no tienes a alguien especial, vas a estar pensando tanto las cosas que finalmente vas a llegar a alejarte y a tratar de ya no pensar más. En el trabajo vas a fluir bien y vas a encontrar tu causa. Irás paso a paso con mucha energía, motivación y sobre todo buena actitud, así que felicidades. En el dinero, ahí es donde necesitamos un poquito de sentido del humor para poder disfrutar lo que está pasando en tu vida. Como recomendación, recuerda que trabajo y esfuerzo solamente pueden ser recompensados cuando hacemos el trabajo bien. Las bendiciones cuestan y mucho. Tu mejor día va a ser el día 8 y aprovechalo. Leo, esta semana el hecho de sentirte ignorado, menospreciado, te hará sufrir. Esta semana no será tan padre como vas a recibir el amor de los demás. Vas a disfrutar sin en cambio de un largo silencio en todo lo que es romántico. Vas a vengarte de una u otra forma sin querer. Ahora, en el trabajo, ahí es donde llega abundancia, es una semana en la que tienes que tener organización de primera calidad. Se trata de poder ser productivo al máximo. Necesitas hacer listas, alarmas, recordatorios y no olvidar las cosas que tienes que hacer. En el dinero, recuerda que lo que se siembra, se cosecha, es una ley. Y tiempo al tiempo que ya vendrá la cosecha de todo eso que estás sembrando. Como recomendación espiritual, cuando tengas metas claras, lo suficientemente firmes y visibles, entonces vas a poder lograr ese avance y lograr todo lo que te propones. Vienen momentos para realizarte como persona, así que tu palabra sería la autorealización. Que lo disfrutes y feliz cumpleaños. Mejor día, el 11. Virgo. Pero, al igual que Géminis, estás atrayendo al máximo y resultas más magnético, más atractivo o atractiva. Entonces, bueno, de alguna forma te deberías de estar sintiendo muy alegre, pero ni modo, realmente no estás con esas ganas o ese humor. En el trabajo vienen actualizaciones, nuevos terrenos, se desatoran situaciones, ya no va a haber más drama, avanzarás muy bien. Y en el dinero vendrán esos días que sientes que fluye con mucha abundancia, de nueva cuenta, que ya faltaba que caminara de esta forma, al fin. Como recomendación, el tiempo está a tu favor y parece que estás en sincronía con el universo. Así que empieza por mejorar tu salud física, primeramente, mental y espiritual. Libra, tú vas a ser uno de los signos más afortunados de esta semana, con un panorama en el que gozarás de amor, de alegría, de estabilidad, de seguridad. Y te darás cuenta que, si tienes pareja, esta personita especial está creciendo gracias a ti y verás los frutos del amor. En el trabajo urge una sociedad, urge apoyo, así que pide ayuda. Conoces muchísima gente y es posible que más de una persona quieran ayudarte. En el dinero vas muy bien y vienen muchas bendiciones. De poquito en poquito están llegando a tu vida, pero muchas felicidades. Como recomendación espiritual, ahora sí que la vida te va a sorprender y vienen para bien grandes sorpresas que te llevarán a vivir un amor más grande. Tu mejor día, el 14, andarás muy bendecido. Scorpio, se abren nuevas posibilidades en terrenos creativos, pero también en lo romántico. Ahí es donde fluirá inspiración y conceptos que te llenan de mucho regocijo, de mucha alegría. O sea, podrás amar ahora de una forma que hasta hoy no conocías o que no habías experimentado y te llena de cariño, de complicidad, de afecto, quizá no tanto de pasión, pero bueno, no porque vaya a ser esto un poquito pasajero, no lo vas a disfrutar. Bueno, en el trabajo, algo que no funciona, te das cuenta y es el momento de rectificar, para soltar, destruir, borrar, antes de que esto se vaya hacia un laberinto sin salida. Actúa a tiempo y con sabiduría. En el dinero, vienen cuidados y mucho cariño por parte de la gente que te quiere. Algunas veces sientes que no mereces tanto, pero es hora de abrir tu mente, tu corazón y recibir con alegría. Recomendación espiritual sería menos placer carnal, más espiritualidad, ayuda mucho la meditación y la reflexión y ten mucho cuidado de no caer en la falta de empatía. Estás a tiempo de reconectar con tu verdad más humana. Sé maduro. Sagitario, protegido por Dios y todo fluye en tu vida amorosa y romántica de nuevo. Te sientes muy feliz. Si no tienes pareja, estarás más feliz que nunca por esa libertad y al menos con muchas ganas de encontrar un par. Sin embargo, ¿quién consideras tu persona más especial en tu vida? Ahora se encuentra a gran distancia de ti. En el trabajo, viene una parálisis momentánea, un momento de silencio, de calma y de espera. Tienes que ser paciente y tratar de no actuar impulsivamente. En el dinero, primero atiende asuntos de mucha responsabilidad y después continúa con tus proyectos personales. Recuerda que la tecnología es una de las cosas que te recomiendo para una buena estrategia en estos momentos. Serás un fiel administrador y tendrás recompensas. Como recomendación espiritual, procura la alegría, el buen humor, que a todos nos da gusto verte feliz. Tu mejor día esta semana será el once. Capricornio, si tienes pareja, todo irá por el camino de compartir responsabilidades y de cualquier forma hay una sociedad a la vista. No es realmente amor lo que vemos ahí, pero si quieres subir la escalera de la fama, reputación, te conviene. Mejorarás tu estatus y obtendrás dinero quizá a estas alturas hasta estés considerando hacer un sacrificio. Cambias amor por estabilidad, muy acorde con los signos de tierra como tú. En el trabajo, esta semana te irá un poquito no tan bien, pero surgirán cosas que parecen buenas a simple vista, pero luego más adelante te darán una sorpresa en su metamorfosis. Esfuérzate y no desatiendas ni por un segundo tu labor. En el dinero, conservarás una actitud un poquito egoísta recolectando toda la energía para ti. Serás creativo con el dinero más adelante, así que te conviene no hacer planes muy rígidos antes de tiempo. Como recomendación espiritual, tu ego ahora está en su máxima capacidad, cegándote un poco. Así que vamos a ver surgir en ti un lado narcisista. Emerge de tu personalidad y nos va a causar un gran impacto. Vas a estar rodeado con gente que tiene mucho poder, pero no por eso te harás más poderoso. Considera, Capricornio, que debes de tener mejores amigos. Mejores días 13 y 14. Acuario, para ti se abre una puerta en el amor, un destello de luz que no pediste ni querías, pero en la vida sucedió. Un alma que llega y que puede ser un alma afín. ¿Qué harás? En el trabajo, vienen lecciones duras por falta de tacto o puntualidad o dedicación. Cuida de cómo tratas a la gente y cómo expresas todo lo que piensas de ti mismo. En el dinero, retirar dinero de las inversiones, ¿estás seguro? Necesitas mover energías. Fíjate muy bien, sobre todo esta vez en tu imagen, y saca a relucir emprendimiento. Es hora de que representes bien tu personaje como autónomo. No escatimes, no malgastes. Como recomendación, busca el equilibrio en todos los sentidos y en todas las áreas de tu vida. Es una realidad dual esta en la que vivimos y debes de lograr ese equilibrio. Tu mejor día al día 15. Pisces, vas a estar encantado por algo que cayó del cielo. En temas de romance y amistad, llega alguien para iluminar tu destino. Pero no confundas esto con un ángel o algo similar. Una persona que admiras mucho reaparece en tu vida y abre tu corazón. En el trabajo, fluirás de forma excelente y vivirás tu vida felizmente y a tu manera. En el dinero tendrás mucho, así que querrás gastar también mucho. Tus ambiciones ahora están al alza. Recomendación, estás gozando de muchas bendiciones. Y lo mejor es que aproveches este momento aquí y ahora, porque tu mejor día va a ser el día 8. Enhorabuena. Los mejores horóscopos aquí en Ángel Metropolitano. Yo soy Lina Bullman, su servidora, psicóloga, astróloga, tarotista, terapeuta alternativo. Visiten nuestra página del diario www.angelmetropolitano.com.mx. Ahí podrán estar mejor informados. La próxima semana nos vemos con más. Que los ángeles los acompañen. Namasté.